Lo detiene bien Superfly, el impacto sobre el pecho Y va a buscar ascender sobre las cuerdas Ahora pidiendo el apoyo del público Eso le estaba abriendo el camino para que Machine regresara Pero otra vez llegando a la tercera cuerda Muy bien con ese tornillo Y le enviéndolo hacia afuera con el látigo Y arriba queda débil pero falla con el contacto Y bien se lo quita del camino Superfly amenaza con lanzarse Solamente se quedó en un aviso Y ya se había quitado Devil Rocket Esta liga ha dado mucho de que hablar Y ha llegado a la etapa de semifinales Tecos contra Pumas, Liga Indoor México Jueves 19.25 horas, solo en TBC Deportes Escríbenos a tbcdeportes.pctv.mx Miles de kilómetros de green recorridos América bajo par Jueves 2 de la tarde Por TBC Deportes Después regresamos a los 10.000 para empezar de nuevo Nomios y probabilidades En cada puesta hay un riesgo Nosotros lo disminuimos De atrás, no son bajas, no se volve Versus Jueves 19.00 horas Por TBC Deportes Emociones y a Emergencia Convocan A una reunión cerca de su esquina Para organizar otra vez la estrategia Porque nada les está resultando Y ya Don Pepe Casas les está contando los 20 segundos Y es Devil Rocket el que entra Para enfrentarse a Aerostar Y vamos a ver Está muy descansado Aerostar Y tiene que aprovechar esa velocidad Para poder seguir acabando Estos Infernos Rock Buenas patadas Rayando o no rayando En la edad En estos instantes Pero el golpeteo por parte de Aerostar Está en duda en la polémica Pero el golpeteo ahora sí Por parte del más grandote Y me parece que Machin Está controlando Y también por parte de Soul Lastimando a este Aerostar Yo creo que si era falta Y fuerza de combate Quedó momentáneamente débil Yo creo que no era falta Yo creo que Fue un movimiento Estupendo El de Aerostar Vamos a ver ahí No, cómo no No, yo creo que no Bueno, está la equivocación Al límite del reglamento Yo creo Pues al final Pepe Casas no dijo nada Trataba de llegar Pero un tropezó Por parte de Aerostar Trataba de quedar en pie de guerra Después de haber pasado Por encima De los Infernos Rockers Doble contacto Y se va para abajo Del cuadrilátero Se prepara Aerostar Para lanzarse Pero antes estaban Los Infernos Rockers El enganche Y va para abajo Del encordado Aerostar se queda En contra de uno Sobre Machin Y bien Utilizando esas pinzas Para llevarlo Hacia abajo Del encordado Anenaza con lanzarse Listo Aerostar Por encima De la tensora ¡Vaya plancha! Y qué caída Sobre Machin No lo piensa dos veces Aerostar Y qué impacto Se ha quedado Sobre Machin Rocker Entre más alto El brinco Mucho mayor fuerte Es la caída Y vaya manera De destrozarlo De Aerostar Bien lo habían señalado Ya mis compañeros Son la real fuerza aérea Y lo están comprobando Vamos a ver Si Superfly Puede acabar Con este Invicto De los Infernos Rockers Excelente movimiento Y ahora sí Se anticipa Devil Rocker Para atacar Cuando estaba distraído Superfly Entre Soul Y Devil Pueden acorralar A Superfly Ya bajaron del ring A Aerostar Y también a Extreme Tiger Cabezazo al pecho Que se lleva Superfly Y ahora Soul Con ese contacto Sobre el pecho Y se va para abajo Del encordado La burla arriba De Soul Sobre sus rivales Extreme Tiger Es el que ahora Tiene que dar la cara Pero va a ser muy complicado En contra de tres Tratan de cerrar Ahí el espacio El contacto Sobre la cabeza Para Machin Llega Soul Con el ataque Por la espalda Y Devil Simplemente Para que lluevan Las patadas Sobre Extreme Tiger En qué momento Perdieron La buena capacidad Que tenía Tanto Aerostar Como Superfly El propio Extreme Tiger Que ahora le están dando El momento psicológico A este Inferno Rocker Que estaba viviendo Un mal momento Estaban siendo Destrozados En todas partes Y ahora están tomando El control de las acciones Y vendrá Para lastimar A este Extreme Tiger El impulso Sobre las cuerdas Para Tiger O toma Machin O van a levantar Sobre las cuerdas Y van en impacto Sobre la lona Que se está llevando Extreme Tiger Y ahora la patada Sobre la espalda Y también Devil Que llega con ese contacto Para dejar fuera de combate A Extreme Tiger Arriba Está Superfly Para verse Frente a frente Ante los Inferno Pero mientras Atacan a tres contra uno Creo que nada Le van a poder hacer A estos Inferno Y se lo sigue permitiendo Pepe Pepe Mucho más complicado Lo van a tener Estos hombres Es difícil Difícil el momento Que vive Superfly Atrapado Entre las dos esquinas Neutrales Primero le cae Encima Machin Después Sol Devil También Llega para Mandar su mejor impacto Sobre Superfly Ahora sí El que le pone velocidad El que trata de multiplicarse Es Aerostar Pero Nuevamente pasó por dos De ellos Hasta que Machin le pone un alto Patada Le dieron Y qué lazo Le dieron previamente A Superfly En la esquina Rodillazo Sobre la boca del estómago Buscando dejar sin aire Aerostar Y lo llevan con el impulso Sobre las cuerdas Machin en todo lo alto Doble patada Y para abajo Del encordado Enviando a Devil Enviando a Sol Ahora Machin Para abajo Y Aerostar Se prepara Para lanzarse nuevamente Sabemos Que no le importa El peligro Ahora por encima Pero lo atapan Los infernos Y va sobre el poste Qué impacto Se está llevando Aerostar Y creo Y creo Que el invicto Parece Que se va a mantener Si siguen siendo Contundentes En estos instantes Vaya manera De destrozarle La espalda Aerostar Y ahora abajo Lastimando a Strip Tiger Vendrán más ataques Por parte de estos Inferno Rockers El golpe Sobre el pecho Para Tiger Siguen los rodillazos De Devil Rocker Que se está ensañando Con Extreme Tiger Aerostar Va a ser difícil Que regrese Al 100% Ahora Superfly Trata de llegar Con el apoyo Pero ya El que se acerca Para auxiliarlo Es Machine De vuelta En el encordado Extreme Tiger Qué pesadilla La que causan Al atacar Al 3x1 Los infernos Rockers Derechazo Dejándole toda la palma De la mano En el pecho Extreme Tiger Y pega muy duro Machine Rocker Y otra vez La superioridad numérica Y como testigo muy cercano El referee De esta batalla Pepe Casas Ahora sí Se tardó mucho Machine Estaba a punto de caer Ahora provoca la equivocación El de Tijuana Extreme Tiger Para que Soul impulse A su compañero Hasta el fondo del abismo Y ahí Se le puede abrir Una importante oportunidad A Extreme Tiger Se prepara para volar Tiger Desde las alturas Desde la tercera Bien utilizando Ese tornillo Y para afuera Del encordado Están dejando fuera A uno de los infernos Rockers Arriba Las patadas Hacia Abajo del encordado Están enviando A los dos Que restaban A Devil Y a Soul Se prepara para volar Superfly Por encima de la tercera Y ahora Aerostar Se prepara Desde la tercera También Utilizando la tercera Como trampolín Tornillo Para afuera Del encordado Se había atorado Superfly Con la cuerda superior Al tratar de hacer El movimiento Aún así Cayó sobre Devil Rocker Y muy arriesgado Y ahora Las butacas Hasta ya mandan A Extreme Tiger Muy golpeado Pero fue espectacular El movimiento de Aerostar Y también de Extreme Tiger Vamos a ver Quienes regresan Y son precisamente Soul Es Machine Y también Aerostar Ellos pueden definir la batalla Y vamos a ver ¿Se acaba el invicto o no? Esa es la pregunta Por lo pronto Aerostar haciendo bien El movimiento Tiene que ser contundente En estos instantes Sobre la esquina Falla con el lazo Y parece que va a aprovechar Con el bombazo De Machine Que suplex Y que caída Con el cuello El conteo Va a llegar a tres Y ha quedado eliminado Que suplex Le dan a Aerostar Y así Los inferno rockers Siguen invictos Y no hay quien pueda acercarse Para tratar de quitarles Esta posición Que se han ganado De manera propia Que castigo Le dieron a Aerostar Y con esto Ha quedado fuera Violentos Brutales Humillantes Son estos inferno rockers Que mantienen invicto No se como Cuando parecía Que los vuelos Importantes Por parte de Real Fuerza Aérea Podía terminarlos Y parece que llegaban Muy sobrados Los inferno rockers Pero empezaron A calentar motores Empezaron a acelerar En el ritmo Soportaron los ataques Aéreos Impresionantes Para muestra Lo que hizo Aerostar Planchando De esa manera A Machine Y después Este momento Dramático Como se atora Y cae sobre la ceja Cae sobre la ceja Pero se alcanza A llevar A su rival Y Aerostar Lo conocemos muy bien Y con ese doble tiro Cae sobre sus rivales Todo eso Soportaron Los inferno rockers Para acorralar Aerostar Y Machine Acabar con él A ver si podemos Llegar a una de las esquinas Porque están atendiendo A Superfly Después del fuerte contacto Que se ha llevado Incluso ya Le están colocando Un collarín ortopédico Porque ha sido fuerte El contacto Primero sobre la cuerda Donde llegó Con todo el impulso Y después Sobre la ceja De el encordado Vamos a pedirle A nuestro director De cámaras Paulo Amador Si podemos ver De nueva cuenta Ese lance Y como se atora Primero es sobre la cuerda El acuerda Es de metal Logra liberarse Y después Esa caída Parece que no Puede ser nada grave Como Mera prevención Se le está colocando Ese collarín ortopédico Pero lo que sí Es que el dominio De los infernos rockers Y sobre todo Con el castigo Que vimos de Machín Fue más que claro Para continuar invicto Y queda claro Que volaron cinco veces Y aguantaron Esos cinco ataques Que hicieron La Real Fuerza Aérea Al final Esa destrucción De espalda Sobre Aerostar Acabó siendo El epítome Para que esto Se continúe en invicto Si El movimiento final De Machín Rocker Fue de verdad Espectacular Contundente Nadie se podía levantar Apenas Extreme Tiger Estaba incorporando A su compañero Aerostar Saben que Muy pronto Habrá revancha En triple A fusión Aquí vamos a ver A detalle Como Machín Logra hacer que pase De largo Aerostar Ahí lo domina Gira por encima de él Y lo levanta Ese puente olímpico Impresionante Para que llegaran Los tres segundos Con la espalda plana Ya no sabía Aerostar Donde se encontraba Brutal Así terminamos esta lucha Le podían contar 500 Pero no se iba a levantar La pregunta Es quien le va a poner Un alto A los infernos rockers En triple A fusión Queda claro que Uro Puede ser factor Para ayudar A seguir con el invito Pero estos tres Pueden acribillar A quien sea A continuación Vaya evento estelar Que vamos a tener Porque el campeonato GHC completo El evento junior de NOA Estará en juego Los perros del mal Son los retadores Señalados Por triple A fusión Para recibir De Japón A Ricky Murray Y a super crazy Y a continuación En nuestro evento estelar En triple A fusión Todos necesitamos que alguien nos ayude en algún momento A veces la ayuda llega de quienes más nos quieren A veces la ayuda llega de donde menos imaginas Y otras veces llega desde todos lados ¡Gracias!